El Estado Islámico, también conocido como ISIS o Deish, a través de su cuenta de Telegram asumió responsabilidad por dos explosiones registradas en Irán que dejaron al menos 84 muertos este miércoles, el ataque más fuerte de la organización en décadas. Según Jihad o Scope, portal que monitorea actividad jihadista en la web, en su comunicado el grupo atribuye el ataque a ordenanzas de una nueva directiva. Tenemos varios recursos para hacer frente a los grupos terroristas y naturalmente los usaremos todos, especialmente los relacionados con inteligencia y seguridad y otras herramientas con las que contamos para la administración de justicia. Mientras tanto, en Beirut, Líbano, se adelantan los eventos fúnebres de Saleh Aruri, uno de los líderes de Hamas, dado de baja este martes en un hecho sin autor conocido hasta el momento, pero que Hamas y Hezbollah atribuyen a Israel. Son eventos que aumentan la posibilidad de que el conflicto se expanda en la región, ya que en el Mar Rojo, los hutíes, milicia de Yemen apoyada por Irán, intensifican sus ataques. Las continuas amenazas hutíes a la navegación marítima, junto con el riesgo de una mayor escalada militar, siguen siendo motivo de grave preocupación y podrían afectar potencialmente a millones de personas en Yemen, la región y el mundo. Un poco más al norte, en Gaza, el panorama no mejora. Allí continúan los bombardeos, al igual que los ataques de grupos armados palestinos hacia Israel y la ofensiva hebrea a blancos de Hezbollah, en Líbano, zona fronteriza que también ha sido evacuada. Creo que donde menos segura me siento es aquí, en la carretera, pero tengo fe. Según confirmaron oficiales de Estados Unidos a la voz de América, hasta el momento y desde mediados de octubre, 120 ataques han sido lanzados en Irak y Siria contra intereses estadounidenses. En medio de esta coyuntura, este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken, inicia su cuarta visita al Medio Oriente en los últimos tres meses. Laura Sepúlveda, Voz de América.